La Policía Nacional y la Seccional de Protección a Servicios Especiales adelantan campaña por el bienestar de nuestras mascotas, creando comederos para perritos en situación de calle. Buenos días, soy el Intendente Ardila Castillo Adrián del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Distrito de Charolá. El día de hoy estamos realizando una campaña de instalación de comederos comunitarios para perros que se encuentran en condición de calle. Agradecemos al sector comercio que muy generosamente nos ayudaron con sus donaciones en alimentos y materiales para la elaboración de dichos comederos. Esta campaña tiene por objeto garantizar el derecho de alimento de estos pequeños caninos que desafortunadamente no tienen tenedores o dueños que se hagan responsables de sus necesidades básicas. Esta campaña de beneficio a los caninos que se encuentran en condición de calle se realizó con el apoyo de la Especialidad de la Policía Ambiental y Defensa Civil que me acompaña el día de hoy en la instalación y suministro de alimentos a estos animales. Nosotros por invitación de los agentes ambientales estamos apoyando para darle la comida a 10 perros callejeros que se encuentran abandonados. Estamos recolectando todavía alimentos para que quiera colaborarnos para darle a estos animalitos que desde la pandemia se encuentran como abandonados. Gracias. 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 Gracias.